Baila conmigo, hazlo conmigo, y verás que te va a gustar y te va a encantar, no te desquiches y no lo pienses. Baila conmigo, baila conmigo, te va a gustar y no lo vas a olvidar, no pierdas tiempo. Tu baile me excita, no te desquiches, mi cuerpo te necesita, nunca me has visto mujer tan bonita, y lo que quiero es comer chela completita. Yo quiero menearte, quiero azotarte, quiero desudarte para castigarte, quiero menearte, quiero azotarte, te va a me, te juro que vas a insular. Baila conmigo, baila conmigo, hazlo conmigo, y verás que te va a gustar y te va a encantar, no te desquiches y no lo pienses más. Baila conmigo, baila conmigo, te va a gustar y no lo vas a olvidar, no pierdas tiempo. Déjame besarte, acariciarte y besarte, que tú estás bien dura mami, no puedo aguantar la presión, déjame besarte, azotarte y perrearte, que después de aquí nos vamos y terminamos en mi habitación. Haciendo cosas chulas, transmitiendo la locura y el deseo intenso que se entró adentro de mi corazón. Déjame besarte, azotarte y perrearte, que tú estás tan dura mami, no quiero aguantar la presión. Ven dame placer. Mujer, ven y suéltate, que yo te voy a complacer. Te voy a envolver. Te voy a ser mía, de manera que vas a volver. Ven dame placer. Mujer, ven y suéltate, que yo te voy a complacer. Te voy a envolver. Te voy a ser mía, de manera que vas a envolver. Baila conmigo. Baila conmigo. Baila conmigo. Y verás que te va a gustar y te va a encantar. No te decís y no lo quieres ver más. Baila conmigo. Baila conmigo. Baila conmigo. Te va a gustar y no lo vas a olvidar. No pierdas tiempo. Yeah, yeah. Sayon Guileno. Mami. Yeah, yeah. Esta vez, desafiándote. Con Lumi Tune y Noriega. Yeah, 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 yeah. RAP. Motivando a la llave.